Conocida como la tierra de los mariachis y el tequila, nos encontramos aquí en la bonita, colonial y a su mismo drama ciudad de Guadalajara. Con alguna de las edificaciones más hermosas que te puedas imaginar, no pararás de tomar fotografías en cada uno de los rincones que recorras. Música, gastronomía para todos los paladares, arte revolucionario, artesanía local y una de las bebidas más famosas del mundo, hacen de Guadalajara un destino único para vivir y visitar aquí en un pequeño gran viaje en 48 horas. Música, gastronomía para todos los palados. Hola, ¿podés venir con perros? Es correcto, podés venir con mascotas aquí en el hotel, somos Pacto Henry. Muy buena onda, bueno saberlo. Gracias, bueno, de esta manera comienza un pequeño gran viaje a Guadalajara, 48 horas. Vamos. Una lluvia, una tormenta, un vendaval, no importa. Vamos a salir en la calle a recorrer la ciudad de Guadalajara, una de las ciudades de México más lindas y con mucho para conocer. No vamos a poder pasar. ¿Estamos lejos? No, no. Estamos aquí dentro de este edificio tan emblemático, Hospicio Cabañas. En un principio se le dio hospicio a aquellos necesitados y después pasó a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad ya que aquí se encuentra tal vez la obra más paradigmática de uno de los grandes muralistas mexicanos. Estamos hablando del inmortal José Clemente Orozco. Era un sueño muy grande de él pintar como Miguel Ángel. Es una capilla como la Sistina. Pero a la mexicana. A la mexicana. Muy bien. La obra sorprendente. El conjunto mural más importante de toda América. Es tremendo. 57 murales. ¿Cuánto tiempo tardó? Dos años trabajó. Dos años sin parar. 1.200 metros cuadrados en técnica al fresco se aprovecha. Es impresionante. Y aquí podemos ver la historia de México. El tema es la dominación española. Ahí está. Es el tema. Ahí está. Es muy fuerte. Muy marcado eso. Y es la llegada de los franciscanos. Ahí se ve la entrada. Que llegaron y vieron los sacrificios humanos de los aztecas y los evanes. Él es el encuentro de dos razas. Exactamente. Dos mundos que chocan. Dos mundos se chocan. Pues el conquistador parece como verdugo destruyendo un pueblo. Y yo lo haya mezclado construyendo lo otro. Como la mezcla que es el mestizaje. Son Miguel de Cervantes y el greco. Las letras, la pintura. Lo humanizante. Lo deshumanizante es esa robotización que trae la conquista. El acero, la tecnología. Que para Orozco la máquina es como el apocalipsis. La quinta jinete del apocalipsis. Exactamente. Y luego la obra cumbre está allá arriba. Porque está pintada en una cúpula. Sí. Y hay una distancia de 34 metros. Y esa obra si llegamos arriba no se pierde. Totalmente. Está proyectada a distancias de la perspectiva. Y tiene un giro de 360 grados. Pues eso lo hace algo único en el mundo. Cae la noche en Guadalajara. Y vinimos a conocer uno de los principales restaurantes de la ciudad. Cuyo chef, Paco, es un verdadero personaje. Y lo vamos a conocer ahora. ¿Con hambresita para echar un taco? Sí, por supuesto. Pues mira, man. Aceite de olivo. Camaroncitos de río que vienen en el centro del país, ¿no? Sí. Pongo una pasta así de tomate que hacíamos aquí en casa. Con ajo picado. Chile guajillo. ¡Uf! La mantequilla, chef. Le echamos cilantro. ¿Te parece si te sientes en la barrita y te lo sirvo? Vamos, Paco. Ahora le puedes. No, el olor es increíble, Paco. O sea, desde aquí se siente el aroma del plato. Y huele a cantina buena, ¿eh? ¡Joder! A ver si te gusta. Ahí está. Ahí está, güey. Está bueno, ¿eh? Delicioso, hermano. Qué bueno que te guste. Vengan preparados, alcalde, ¿eh? Porque van a... Realmente se van a encontrar con las manos y la masa. Primera noche en Guadalajara y sí o sí teníamos que venir aquí. El dueño de la colección es mi hermano. Siempre de chico empezó a coleccionar tanta memorabilia de la lucha. Yo pienso que hace como unos ocho años fue cuando empezó a coleccionar ya más en forma ya para... Pero eso es una locura. La cantidad de cosas que hay en las paredes, en las repisas, en cada uno de los estantes. Acá se venera el santo. Es el héroe nacional, vamos. ¿Héroe nacional? Sí. O sea, si no conocés al santo, no sos mexicano. No. No importa dónde. En absoluto, no. 40, 50 minutos aproximadamente nos tomó llegar hasta aquí a Tequila. Vamos a ir al Callejón del Hambre a ver si buscamos algo para comer y arrancamos. Muy buenos días. Buenos días, Fabi. ¿Cómo me va? Soy Iván. Mucho gusto. Yo me llamo María Jesús. Como hace tacos de baracoa, es la especialidad de casa. Si usted es famosa, le voy a comer un taco de baracoa. Muy bien. Ahí va. Creo que le puse un poco de picante, ¿no? ¿Quieres un chilo de sado? Dale, vamos. Esto y después tequila en la tarde se puede convertir en un verdadero desmadre. Muy cerca del atrio del centro neurálgico de tequila se encuentran decenas de destinerías. Y una de ellas es esta. Estamos en el área de cocción y molienda. Como podemos apreciar, contamos con un molino donde aquí el agave es estructurado y pasado por esas bandas para que sea lo que es el vapor. Aquí contamos con tres hornos de mampostería. Estos tienen la capacidad de 40 toneladas, 24 horas para su cocción del agave. 40 mil kilos de ágave, cada uno de los hornos todos los días. Estos tienen la capacidad, así es. Aquí es el área de recepción de agave. Aquí lo parten las piñas, ya que están gimadas en cuatro o en dos partes, depende de su tamaño, para que sea mejor su cocción. Muy bien, en estos momentos nos encontramos en el área de fermentación. El proceso de la fermentación es muy simple. Al jugo se le agrega un pequeño microorganismo llamado Saccharomyces herbicides. Es en carga de comer los azúcares y producir los alcoholes. El proceso de la fermentación dura de dos a tres días. Las cuales tienen que estar en una temperatura de 34 a 35 grados. Y ya he llegado aquí al municipio de Tlaquepaque, muy cerca de Guadalajara. Y estoy en un lugar único. De esto se trata este Parian. El ambiente es increíble, es muy divertido. La verdad que está buenísimo. Y no podíamos terminar estas 48 horas en Guadalajara sin esto. La buena comida, la buena música y un lugar increíble. Un pequeño gran viaje, 48 horas a Guadalajara. Hasta el próximo viaje. ¡Gracias!